Hola, Freni. ¿Qué tal? Hola, Anikel. Mira, yo estoy con mi familia en Vietnam. Ah, ¿tienes hermanos? Ah, sí. Tengo un hermano. ¿Cuánto se llama tu hermano? Se llama Alfonso. No tengo hermanas. ¿Cuántos años tiene Alfonso? Alfonso tiene 15 años. ¿Y tú, Ángel? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Se llama Wilson. No tengo hermanas. ¿Cuántos años tiene Wilson? Wilson tiene 13 años. Ah, adiós, Ángel. Adiós. Adiós, de nada. Chisca. Chisca.